El primer hombre es un trabajador, laboro en Noé hace 25 años y como trabajador, y ese es patente durante nuestra campaña, todos somos trabajadores, los trabajadores tenemos mucho que preguntarles, exigirles, reclamarles a los partidos traicionados. La condición actual de los trabajadores colombianos es que nada ha ventado y todos los partidos que década tras década han hecho política, han gobernado, tienen a un alumno colombiano en la situación que está. Si alguien me dice que estoy equivocado y me argumenta, ¿qué dice? Que tuviera la posibilidad de entrar a aportar algunos puntos de vista diferentes. Pero es que, ahorita le decía a un compañero Afonci, un compañero de apartado, no se habla del desempleo, que está en un dígito. Pero cuando llegué aquí ahorita le pregunté a algunos, ¿está trabajando? No tengo trabajo. A la mamá está trabajando, pero no tengo trabajo. No hay empleo. No hay empleo. Nos dicen que el desempleo está disminuyendo, pero las cifras de informalidad, del trabajo de rebusque, del desempleo acumulante, cada vez crece más y ese no es un trabajo digno. Una persona con esa condición de empleo no tiene cómo satisfacer las mismas necesidades de reeducación, salud, vivienda, recreación, servicios públicos. O sea, un entero ambulante, el que nos vende las papitas, las empanadas, el cabecito, el curuelo. En la gira por el departamento de Antioquia nuevamente acá en Urabá, en apartado donde la problemática de los habitantes, al igual que Chigorodó, Carepa, es la misma. Muchas necesidades insatisfechas por parte de quienes han gobernado estos pueblos y lo que justamente se requiere es que la población se organice y que presente propuestas que verdaderamente beneficien a toda la comunidad. Y desde esta candidatura a la Cámara de Representantes estamos dispuestos a acompañar las necesidades del pueblo y que juntos luchemos por transformar esta realidad tan mala que tiene este sector de Urabá. La patria es una estación donde el tren ya no llega porque el tiempo borró la memoria de su cadera. Llegamos en esta campaña a la Cámara de Representantes para Antioquia en el municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño, donde cientos de miles de obreros viven en muchas dificultades, una región con muchos recursos para las multinacionales, para los grandes grupos económicos, pero la pobreza, el abandono continúa y esperemos que desde esta candidatura en el Congreso de la República podamos promover que se satisfagan las necesidades del pueblo de Urabá.